Música Dulces palabras que saben tan bien A todo le pones bien Llegas con flores después de las tres Te esperaba desde las tres Noche tras noche me duele más Ya no puedo disimular Agoté las razones para querer Ahora sé que debo correr Digas lo que digas Estás ya estando saliva Hagas lo que hagas Ya me sé todas tus mañas No hay nada detrás de tu linda mirada Tan malintencionada Aunque crees que me vas a envolver Aquí no me vuelves a ver Aquí no me vuelves a ver Música Música Música